La Federación Peruana de Fútbol sigue en la búsqueda de futbolistas nacidos en el extranjero, pero con nacionalidad peruana, para integrar la selección mayor en un futuro. José Guillermo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores, es uno de los principales responsables de esta iniciativa. Según el medio, peruanos en el mundo hay un chileno, un italiano y un inglés que fueron convocados a la selección peruana sub-17 de Pablo Segarra. Lo último, Martín Huamán, defensor central de 16 años que juega en el Audac italiano de Chile, fue convocado por la selección peruana sub-17. Disputará los partidos amistosos ante Uruguay que se jugarán el 6 y el 8 de agosto. Se suma el mediocampista Franco Giambaviccio de la Juventus de Italia y el delantero Joaquín Borecal del Southampton de Inglaterra, indicó el medio deportivo. Jefferson Farfán, exfutbolista de la selección peruana, opinó respecto a la actualidad de la bicolor y a las críticas que viene recibiendo el entrenador uruguayo Jorge Fosati. La gente se está apresurando mucho. Es un proceso. La selección no está como todos queremos, pero hay un cambio generacional que debemos entender. No es fácil para el propio Fosati. Es un entrenador con mucha experiencia que ha entrenado a Uruguay y a equipos grandes. Yo creo que hay que darle tiempo, son procesos largos. Nosotros pasamos por lo mismo como están pasando los chicos. Los chicos deben entender que es parte del proceso. Ya llegará el momento que todos esperamos. Yo creo que sí, nada está dicho. Hay que luchar hasta el final. Esperemos que los chicos en los partidos que vengan traten de sacar el mayor número de puntos posibles, dijo el Foquita para RPP Deportes. Alianza Lima viene definiendo la llegada de un nuevo técnico tras la salida de Alejandro Restrepo del club íntimo. En ese sentido, Pablo Bengo Echea es una de las fuertes opciones para regresar a la victoria esta temporada. Efectivamente, Pablo Bengo Echea es la opción más fuerte para asumir la dirección técnica de Alianza Lima. Pronto se dará una reunión entre las partes, informó el periodista deportivo Marcelo Merizalde en sus redes sociales. Pablo Bengo Echea y Alianza Lima tendrán una segunda comunicación para gestionar una posible vuelta al cuadro íntimo. La primera fue anoche y hoy se continuará, indicó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales. Según el diario Líbero, además de Mariano Soso, quien se encuentra en agenda, el estratega Tiago Núñez cuenta con el gusto de la directiva blanquiazul. Sus buenos números con la escuadra Rímen se podrían facilitar su arribo a la victoria. Pero lo cierto es que hasta la fecha todavía no hay nada confirmado. El técnico brasileño se encuentra dirigiendo a Universidad Católica de Chile, club donde permanece desde marzo de la presente temporada, indicó el medio deportivo.